¿Cuánta fretta más? ¿Dónde corren? ¿Dónde vay? Fechas cortes, pero un momento, capirá. Lui, el gato, el tío, el hoste, el estriano y los ochenta... Madre mía, Luca. Vaya espectáculo. ¿Vienes? Si no te puedes cuidar. Ni se te ocurra acercarte a la superficie, ¿entendido? Todo lo bueno está en la superficie. A andar. El aire. El cielo, las nubes, el sol. Cuidado, mejor no lo mires. Era broma. Claro que puedes mirarlo. ¿Alguna vez has ido al pueblo humano? Sí. Soy todo un experto. ¡Chao, chao! Oye, ¿me la pasas? Alguien ha tenido suerte hoy. Eh, déjalos en paz. Subid. Ida a montar un club. De pringados. Me llamo Julia. Los bichos raros tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? ¿Dónde hay un bicho? Este es mi padre. ¿Qué crees que matará con eso? Cualquier cosa que nade. Tu vida mola mucho más que la mía. Hay un millón de cosas que crees que no puedes hacer. Solo necesitas intentar probarlo. ¿Hay algo en vosotros que me escama? Esto es muy peligroso. ¡Nos descubrirán! Ya sé lo que te pasa. Tienes un Bruno en la cabeza. ¿Un Bruno? Dile, silencio Bruno. Silencio Bruno. Más alto. Mira. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. ¿Lo sigues oyendo? No, solo a ti. Bien. Pues agárrate. Silencio Bruno, silencio Bruno. ¿A ti qué te pasa, inútil? Ahora te toca. Di la frase. ¿A ti qué te pasa, inútil? ¿A ti qué te pasa, inútil?